¡Aplausos! ¡Aplausos para ese piarador! Puntuación de la oportunidad, Pierre Remolinos, ante 18. Cuatro adicionales, dos de madera, uno de distancia y uno de área. 22 puntos. Es la suerte difícil. Se viene Potrillos RG2. Presenta, manda, lleva y sí, 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 señor. Ahí está Enrique Ramírez Pulido. El Astro Boy se hace presente en este congreso. Inicia tiempo. Puntuación de la oportunidad, Pierre Remolinos, ante 18. Tres adicionales, dos de madera y uno de área. 21 puntos. ¡Aplausos para ese piarador! 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 Gracias.